Bien, ahora que tenemos valores aleatorios en esta segunda columna Bien, ahora veremos el tiempo de servicio, ¿cómo es que obtenemos estos valores? Esto es de igual forma como obtuvimos el tiempo de llamada, bien, solo que esta vez usamos la tabla de tiempo de servicio de ambulancia, bien, así que ahora simplemente tomamos estos valores a la izquierda, con un demonio, disculpen eso, a ver, 0,89, ¿en qué rango? Y ahora por qué me atacan, no manchen, 0,89 entra en este rango, ya es mayor que el primer valor y es menor que el segundo valor, así que tomamos este 22 y lo colocamos acá, ah, ya está colocado, ¿verdad no? Nos hubiera hecho reír al menos, me pregunto si pueden escuchar en el ambiente, en fin, ahora el siguiente valor, 0,53, ¿en qué rango se encuentra? Y se encuentra en este rango, colocamos el valor 17 acá, bien, 0,79 se encuentra en este rango, 22 lo colocamos, otra vez 0,79, me pregunto si es válido que se repita, pero sí creo que sí, ahora 0,51 entra en este rango de acá, así que sería 17, 0,44 entra en este rango, sí el primero, 15, y listo, ya tenemos el valor de tiempo de servicio, ahora a ver, tocaría explicar las simulaciones A, B y C de las ambulancias, el tiempo de espera todavía, como que no deduje cómo asignarle valor a esto, pero al parecer, si tenemos tres ambulancias, los valores acá en tiempo de espera quedan cero, algo me dice que el tiempo de espera P, con P se refiere a los pacientes, por ejemplo, acá tiempo de llamadas y emergencia, está el P2, y acá también, tiempo de servicio de ambulancia P2, algo me dice que tiene que ver con pacientes, si tienen ideas sobre eso, dejen en los comentarios, por favor, y gracias por ver este video, disculpen mi voz, estoy con mucha tos.